Hola, buenos días a todos. 10 de la mañana ahora Venezuela. Muchas gracias por estar conectados y bienvenidos entonces al webinar del día de hoy. Antes de dar la palabra al coordinador de la actividad hoy, quiero indicarles algunos tips. Mi nombre, yo soy el doctor Humberto López Fernández, bibliotecario de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Mastología y el día de hoy actuaré como coordinador técnico de la sesión. El coordinador académico de la sesión será el doctor Víctor Acosta Marín, al cual ya presentaremos en unos minutos. Para la Sociedad Venezolana de Mastología es un placer que nos estén acompañando el día de hoy a este webinar con el doctor Pablo Chucho, que nos acompaña desde Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, quien nos hablará acerca de la oncoplastia, la filosofía que permite obtener buenos resultados en cirugía conservadora del cáncer de mama. Y como ya les dije, coordinado por el doctor Víctor Acosta Marín, quien es directivo de esta sociedad, ocupando el cargo de tesorero. Este evento el día de hoy está patrocinado por el Instituto Venezolano de Mastología desde Valencia, Carabobo. Las normas del webinar es, por favor, mantener cámaras y micrófonos cerrados. Respetemos esta norma si no queremos ser expulsados de la sala. Las preguntas se realizarán todo el tiempo por el chat. Este webinar será grabado y subido al canal de YouTube de la Sociedad Venezolana de Mastología. De una vez nos invitamos para el próximo webinar, que será el día 17 de octubre, sábado también, a las 10 de la mañana hora de Venezuela. Nos acompañará el doctor Manel Algarra, que es el jefe de oncología radioterapia del Hospital del Mar en Barcelona. Como comentarista tendremos a la doctora Sara Otte, desde Caracas, Venezuela. Y coordinará de nuevo el doctor Víctor Acosta Marín. Y consistirá en radioterapia en cáncer de mama en tiempos de SARS-CoV-2. ¿Qué nos has dejado? ¿Qué hemos aprendido? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Víctor. Gracias, Humberto. Gracias por todo lo que hace posible desde el punto de vista técnico para que esto se lleve a cabo. Gracias también a todos los que están conectados a esta hora, este día, un sábado, 10 de la mañana. Y, por supuesto, al doctor Chuto, quien ha tomado parte de su tiempo en compartir con nosotros sus conocimientos y, bueno, darnos luces en algo que a mí particularmente me entusiasma, como es el área de la cirugía oncoplástica. El doctor Chuto es cirujano general, profesor adjunto de clínica quirúrgica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la UDLAR, especialista en mastología, cirugía oncoplástica y reconstructiva en cáncer de mama. Bueno, además del doctor Chuto ser conocido fundamentalmente en todo lo que es el cono sur, en todo lo que es Suramérica, creo que todos lo hemos visto en los últimos meses, en lo que a mí particular me parece que ha sido los mejores webinars en el área de cirugía oncoplástica, organizados por el Ateneo, como le he comentado a él personalmente, no solamente por los invitados que han tenido, que son de lujo, sino por una coordinación realmente impecable. Y, bueno, dado eso, su trayectoria, su formación, que el ponerme a hablar aquí de su formación, que digamos que lo podríamos resumir como que ha pasado por una cantidad importantísima de centros realmente de punta en el área de cirugía oncoplástica, no dilato esto más, sino que le pido entonces, por favor, que avance en esta presentación, donde nos va a hablar entonces de la cirugía oncoplástica, como lo decía yo en la promoción, como una filosofía para obtener buenos resultados. Adelante, doctor Chuto. Bueno, primero que nada, Víctor, ya estuvimos informalmente contigo y con Humberto charlando, quería, a través de tu invitación, extenderle el agradecimiento al presidente Jorge Pérez Fuentes, al resto de la directiva, Enríquez López Loyo y Yensi Jao. Este apellido me resultó el más difícil. Jao. Y bueno, agradecido, como les decía, por la invitación. Este es un tema que siento que nos apasiona, estas nuevas generaciones de las que somos parte de cirujanos mastólogos, que intentamos desarrollar hasta el último escalón posible, la cirugía, la cirugía oncológica de mama, pero que hoy va de la mano de obtener buenos resultados cosméticos, y un poco la presentación, ustedes van a ver que va en ese sentido, así que voy a intentar compartir ya pantalla. Cuando estuvimos hablando del título de la charla, convenimos o conversamos acerca de este, que es acerca de la filosofía, o sea, de una reflexión o de un sentir, una forma de pensar acerca de lo que es hoy la mastología, pero perfectamente podía haber sido inicialmente algo como la oncoplastia como una utilidad para prevenir las secuelas y los malos resultados en el tratamiento conservador del cáncer de mama. Quizás alguien hubiese optado también por este título, que básicamente gira en torno en herramienta que nos permite optimizar los resultados cosméticos en la cirugía conservadora del cáncer de mama. Me gustaría, sin ahondar en el tema, porque imagino que todos estamos de acuerdo con eso, que hoy el gol estándar del tratamiento oncológico del cáncer de mama es la cirugía conservadora. O sea, que lo que estamos tratando de perfeccionar, desde esta forma de reflexionar, desde esta forma de sentir a dónde queremos llevar los resultados, es sobre justamente lo que es hoy el tratamiento gol estándar para el cáncer de mama. Desde hace ya muchísimos años, la cirugía conservadora ofrece los mismos resultados, o por lo menos muy similares resultados, en cuanto a lo que es la oncología, y los ofrece con menor morbilidad y con resultados estéticos que son superiores a los de la mastectomía. Y quiero que nos pongamos de acuerdo en que quizás el resultado oncológico de estas dos pacientes sea similares, el resultado cosmético claramente no, y me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo que seguramente la calidad de vida de estas dos señoras jóvenes, de estas dos chicas jóvenes, fue totalmente diferente, pasando por la misma enfermedad y probablemente teniendo similar porcentaje de curación y de sobreviva. En una época donde las redes nos vinculan, donde todos mostramos en las redes, hasta diría yo cosas de nuestra vida personal, y por supuesto que la profesional, nadie mostraría ninguno de estos resultados como buenos resultados, es un tratamiento conservador, teóricamente nuestro gol estándar, pero entiendo yo que nadie los mostraría, por lo menos no como buenos resultados cosméticos, sí podrían servir para punto de inicio, como estoy intentando hacer yo, de una charla acerca de lo que nos parece que es lo que no tenemos que obtener como resultado del tratamiento conservador de un cáncer de mama. Ahora bien, cuando analizamos el porcentaje de buenos resultados de la cirugía conservadora, es fácilmente encontrar la bibliografía, autores muy reconocidos, en donde se menciona que un 20 a 30% aproximadamente de las pacientes que fueron tratadas por tratamiento conservador, tienen un resultado cosmético que requiere seguramente de un procedimiento quirúrgico como para corregir. Los tipos de defectos o de deformidades pueden ser clasificados de mayor o menor grado, podemos tener una deformidad que básicamente gire en torno a la simetría que se produce con la mama contralateral, pero que la mama que fue tratada conserva más o menos una forma y un contorno sin mayor deformidad. Ya cuando tenemos deformidades importantes en la mama tratada, tenemos un tipo 2 y este tipo de deformidades que básicamente requieren de una mastectomía para poder corregir el defecto, es lo que se conoce desde esta clasificación por lo menos, que es la que yo utilicé como tipo 3. Ahora bien, el cirujano moderno cuando trata el cáncer de mama debe ser oncológico, somos cirujanos y tenemos que tratar a las pacientes desde el punto de vista oncológico, pero debemos primar, darle importancia al resultado con el que vamos a dejar marcar la vida de la paciente. Yo fui cambiando la frase inicialmente pensar en la cicatriz que le vamos a dejar a la paciente, después utilizaba frases con la secuela con la que vamos a dejar a la paciente y después me di cuenta que la marca que le vamos a dejar a la paciente no tiene por qué ser una cicatriz visible, quizás tampoco una secuela, por qué no pensar que la cirugía pueda ser oncológica y tratar una simetría previa que tenga la paciente o incluso mejorarle la estética si ella está de acuerdo en hacerlo. Y en ese sentido, cuando uno analiza las dos variables iniciales que se debe considerar para tratar correctamente la enfermedad y obtener buenos resultados cosméticos, indefectiblemente tiene que analizar el volumen de la enfermedad resecar y el de la glándula mamaria en la que este volumen asienta para de esa forma estimar el porcentaje de enfermedad que resecaremos. Y allí estaremos entonces en ese equilibrio en donde sí tenemos un porcentaje importante a resecar, estaremos más cerca de la mastectomía y en mamas más grandes, muy probablemente tengamos mayores herramientas para realizar la conservación mamaria y el plato de la balanza seguramente se incline más hacia este lado, cuanto más oncoplásticos podamos ser. Cuando uno revisa la biografía, es fácil encontrar desde cuantificaciones que si uno estima que va a resecar más o menos un 20% del porcentaje de la glándula mamaria, va indefectiblemente a producir un defecto estético importante de la paciente, pero además tenemos que relacionarlo con la topografía en la que asiente este porcentaje. No es lo mismo los cuadrantes mediales o los sectores mediales y los sectores inferiores que los cuadrantes laterales. Y fíjense que acá entonces aparece el concepto de que porcentajes tan pequeños como de 10% para los sectores mediales o para un pedículo inferior, para un sector inferior, indefectiblemente producirán un defecto cosmético importante, por el cual para estas pacientes, indefectiblemente, tenemos que pensar y que razonar oncoplásticamente. De hecho, la glándula mamaria está bastante lejos de ser una esfera y la distribución del tejido glandular dentro del estuche de piel no es homogénea. En ese sentido es muy interesante la clasificación del doctor Benino Azea Nebril, clasificación anatómica, pero no anatómica de los conceptos clásicos de vascularización, enervación, tampoco de los divisiones en segmentos superiores, inferiores y encuadrantes. Básicamente, lo que quiero que veamos de esta clasificación, porque sería para una charla completa, es que el mayor porcentaje de la glándula mamaria se concentra en lo que son los sectores inferiores y el sector central. Hay un menor porcentaje con el correr de los años y la caída y la tosis de la mama, naturalmente, este porcentaje es inclusive menor, que se concentra en los sectores superiores y mediales, y además quiero que convengamos en la importancia que tiene hoy lo que es el sector social de la mama, el sector que las chicas, las señoras, pueden dejar más expuestos según su deseo y parte de su feminidad. Entonces, los sectores 2, 3 y 4 son sectores que quedan expuestos y debemos evitar realmente dejar una cicatriz y una deformidad en esa zona que le recuerde a ella permanentemente y a su entorno el cáncer por el cual tuvo que pasar. Además, me gustaría que viéramos que tampoco es una situación estática. Con los diferentes movimientos y las diferentes posiciones que la paciente adquiera, indefectiblemente la glándula mamaria va a tener una forma que va a diferenciarse y quizás algunos defectos que no sean perceptibles en estas posiciones podrán ser más manifiestos y podrán notarse en algunas otras. Y eso también tenemos que poder considerarlo para intentar obtener resultados cosméticos que sean adecuados. Estas son las medidas, los patrones o las distancias que podríamos decir hoy que son las ideales dentro de lo que la estética más o menos considera y que tenemos que tener en cuenta para poder intentar obtener buenos resultados. El sector de la mama social, como les mencionaba anteriormente. Hay algunos reperes y algunas zonas que nosotros tenemos que conservar para obtener buenos resultados cuando de mastectomías hablamos y en ese sentido hay límites como el suco inferior, los límites internos, el sector superior de la mama, que tienen que ser respetados en lo que se conoce con el concepto de las mastectomías conservativas, que no vamos a entrar en esta charla, pero que también es importante considerarlos porque pueden ser, fíjense por ejemplo esta zona, la perioreolar, lugares para implantar incisiones que son accesos de baja visibilidad para intentar entonces no implantar una incisión en un lugar que sea visible y tunelizar desde un acceso de baja visibilidad hasta la zona problema, resecar el nódulo y de esa forma poder disimular la incisión y obtener un mejor resultado. Ahora bien, además de estimar la topografía y el volumen que tenemos que resecar, fíjense que nosotros tenemos que analizar algunas características en lo que hace la referencia de la forma de la mama de la paciente, el grado de tosis, si tiene asimetría o no la paciente con la mama contralateral, si ella se siente confortable con su estética, si tiene expectativas de mejorarla y la presencia de eventuales comorbilidades que la paciente tenga. Todas estas consideraciones, indefectiblemente, las tenemos que tomar en cuenta si nosotros realmente pretendemos cambiar nuestra forma de pensar a qué resultado podemos llegar con nuestras pacientes. Y la verdad que poco tiene que ver el terreno o el punto de partida para esta paciente con el de esta otra o esta situación que quizás sea intermedia en lo que a la mama se refiere. Hay algunos conceptos de algunos cursos, de algunos profesores o cosas que son muy prácticas que les quiero transmitir y que son también en el escalón inicial de la cirugía oncoplástica. Si uno quiere tener buenos resultados, tiene que empezar a entender que hay que divorciar o separar lo que es incisión del sitio de la tumorectomía. Porque, indefectiblemente, la retracción del lecho, si está vinculada a la incisión, va a producir un muy mal resultado estético. No hacer incisiones en sectores que sean visibles y todo lo que sea el tratamiento de los sectores inferiores de la mama, que si uno lo que hace son tratamientos convencionales, muy probablemente obtenga malos resultados estéticos. Entonces, estos pequeños tips, entiendo yo, son el punto de partida inicial para ir pensando en derribar con estos malos resultados. insisto que nuestro cometido es tratamiento oncológico adecuado, pero nuestro final es ir quizás subiendo desde prevenir la secuela, corregir deformidades o asimetrías previas que la paciente pueda tener y por qué no, si ella está de acuerdo y lo desea, mejorar la estética de la paciente en este momento en que ella tiene que afrontar una cirugía para el cáncer de mama. A veces me pasa cuando hablo con colegas que no comparten la especialidad o algunos que sí, pero no están muy interesados en o por lo menos quieren interesarse sobre la temática acerca de qué significa la cirugía oncoplástica, existen los consensos, las primeras definiciones tienen ya más de 20 años y si bien entiendo yo que fueron el punto de partida para todo esto hoy que se ha ido imponiendo de a poco, la verdad que creo que en algún punto hasta generan conflicto, ¿no? O sea, decir que la cirugía oncoplástica refiere al uso de técnicas que son de la cirugía plástica y reconstructiva, creo que nos expone desde esa definición por lo menos este conflicto que indefectiblemente se da en todos los países con los colegas que hacen cirugía plástica, en lo que a mí me parece se entiende lo que es la adquisición de herramientas, de conocimiento, aprendizaje, especialización y podría seguir buscando términos, en la medida que un especialista se forma y adquiere determinadas técnicas más refinadas para hacer un mismo tratamiento que siempre hizo porque estamos hablando de que lo que estamos tratando es un cáncer de mama e indefectiblemente las tiene que realizar para obtener ese mejor resultado y la verdad que poco importa si inicialmente fueron descritas por alguien que era cirujano plástico o era ginecólogo o era cirujano general, de hecho el TRAM es la primera descripción es de un cirujano uruguayo que radicaba en el interior de nuestro país. Sí estoy mucho más cerca de pensar que básicamente la cirugía oncoplástica gira en torno a esto de seguir brindando un tratamiento oncológico seguro pero bastante más refinado para el cáncer de mama teniendo en cuenta los deseos de la paciente de preservar su familia de preservar una glándula mamaria que le permita hasta inclusive si ella tiene la necesidad la posibilidad de mejorar su calidad de vida con un mejor resultado estético. Para quienes quizás consideren que esto tenga que ser analizado desde la seguridad yo creo que no tiene mayor sentido porque lo que seguimos haciendo es cirugía conservadora o sea cirugía de márgenes no estamos haciendo nada nuevo cuando hacemos oncoplastia en tratamiento conservador por lo cual no deberíamos estar analizando si es más o menos seguro porque insisto que lo que estamos haciendo es cirugía de márgenes. Pero bueno los trabajos existen y la verdad que básicamente todos demuestran que es una cirugía segura y que inclusive como nos nos permitimos resecar piezas que son de mayor volumen porque el resultado estético entendemos va a ser mejor la cirugía tiene menor porcentaje de positividad de márgenes y esto lo pueden encontrar en varios artículos instituciones de importancia muy grande como el MDA Anderson que son referencia mundial tienen estos mismos resultados o sea menor porcentaje de márgenes positivos y fíjense ustedes que la cirugía oncoplástica o la cirugía conservadora con reconstrucción primaria ha cuadriplicado el número de procedimientos en el último tiempo en detrimento de lo que es la cirugía conservadora clásica y también haciendo bajar el número de mastectomías porque nos permite en algunas situaciones que antes con cirugía conservadora clásica indefectiblemente teníamos que ir a mastectomías la cirugía oncoplástica nos permite lograr buenos resultados y acercarnos a un mayor porcentaje de gol estándar que insisto es el tratamiento conservador metanálisis que básicamente nos muestra lo mismo cirugía oncoplástica versus cirugía conservadora clásica porcentajes de recurrencia que son menores entiendo yo básicamente la justificación sería la mayor posibilidad de resecar mayor volumen y menor positividad de márgenes un índice de satisfacción que es mejor esto también parece bastante lógico y si bien encuentro que en varios trabajos se menciona lo mismo no voy a andar en una en una controversia que desde el sentido común creo que es bastante lógica tener dudo mucho que la la morbilidad de la cirugía sea menor a la de la morbilidad de la cirugía conservadora clásica si bien en este artículo está mencionado y en otros también entiendo yo que esto habría que ver bien si estamos hablando de algunos procedimientos de oncoplastia que simplemente es movilizar algún colgajo algún roundblock ya cuando hablamos de algunas mastoplastias o mamoplastias con simetrización entiendo que si bien la comparación hace referencia a una menor morbilidad es bastante discutible que tengamos menor morbilidad que en un tratamiento conservador clásico pero lo pueden encontrar ahora bien pasemos a analizar algunos casos clínicos porque yo creo que desde la bibliografía tenemos claro que lo que estamos haciendo es un tratamiento conservador como hacíamos siempre el tratamiento conservador clásico pero más refinado buscando mejores resultados cosméticos y en ese sentido como cirujano joven y en un país en donde no hay una escuela de cirugía oncoplástica y tratando de pisar firme me fui buscando oportunidades que de a poco entendía yo me aseguraran la mayor posibilidad de éxito y fíjense que contra esta chica ya hace algunos años con un tumor palpable en hora 12 un luminalá con una axila sana pero además vi buscando bien que tenía una mama pequeña sin tosis asimétrica con un mayor volumen en la mama que tenía enfermedad y vi mi oportunidad para hacer un round block sin necesidad de simetrizar la otra mama y así lo hicimos y quedé muy conforme con el resultado que obtuvimos para esta chica y nos fuimos buscando aliento para ir subiendo entonces en la escalera y intentar ahondar en otros procedimientos esta señora con 50 años con un tumor de 2 centímetros un luminalá en el sector social de la mama mamas más grandes una tosis grado 3 con una axila negativa fue la primera paciente o de las primeras pacientes en las que yo le propuse le propuse una mastoplastia le quería hacer una mastoplastia pedículo posterior inferior pero fue uno de mis primeros no ella se sentía muy cómoda con su volumen mamario no estuvo para nada de acuerdo en tener menor volumen así que como segundo plan nos fuimos a un run block que poco o nada tiene que ver con el anterior que les mostré si ustedes ven también analicemos la mama la mama que tiene la enfermedad es un poco más grande y quizás de base más ancha que la mama izquierda y este fue el resultado que obtuvimos para la paciente ya tiene probablemente más de dos años de operada está con la secuela de la de la radioterapia y la verdad que la señora terminó teniendo razón considero yo o sea ella logró una nosotros como cirujano evitamos la secuela no dejamos una cicatriz visible no tiene un defecto estético en cierto punto corregimos algo de la tosis en la mama izquierda básicamente la simetrización la logramos con una desepeterización del complejo alrededor del complejo de la persona y subiéndolo sin resecar mama y ella conservó su volumen mamario que era su prioridad su intención así que está feliz con su con su resultado y nosotros aprendimos mucho también no es fácil tunelizar una distancia tan larga para resecar un tumor en esta topografía pero si nos tomamos el trabajo y lo queremos lograr si se puede hacer esta paciente tiene 55 años inicialmente la vimos un colega nos la mandó con un tumor de la mama izquierda palpable cuando la terminamos de estudiar terminó siendo un tumor bilateral gluminal A de ambos lados con axila negativa admito que las posibilidades terapéuticas que se nos pueden ocurrir son varias siempre que charlo con 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 colegas no importa si tienen más o menos experiencia llegamos al mismo concepto está bueno tener varios recursos para resolver a una paciente y a veces la decisión que le podemos proponer a nosotros individualmente a una paciente no significa que otro colega no encuentre una que siendo una técnica diferente ofrezca un buen resultado también esta paciente tenía algunas comorbilidades que es interesante que consideremos una paciente diabética con hipertensión arterial y le propusimos un roundblock también esta mama es un poco más grande que la mama derecha y por qué les muestro este roundblock porque básicamente me parece que no tiene nada que ver con los dos anteriores estamos en un tamaño intermedio entre el primero y el segundo es una mama asimétrica en la que tenemos que indefectiblemente operar las dos y algunas de las cosas que yo fui cambiando con tips puedo analizarlos con esta paciente porque es más cercana en el tiempo que las dos anteriores que traté y me gustaría compartir con ustedes las primeras cosas que yo me planteaba era bueno una circunferencia periareolar pero cuánto o sea cuánta piel le saco a la paciente dos centímetros me decían algunos uno tiene que individualizar a la paciente y tiene que intentar acomodarse llegar a medidas que sean más o menos las que vimos que eran las medidas estándar para el cirujano oncoplástico las medidas de referencia estética entonces la circunferencia busca entonces llegar a unos 21 centímetros 19 respetar entonces los 8 centímetros o 9 los 5 a 7 desde el polo inferior por lo cual esta circunferencia no es igual que esta y en ese sentido ustedes van a ir encontrando el acomodo en base a la paciente de la que parten y a qué resultado quieren llegar entiendo yo que cuando uno recién empieza tiene que exigirse menos para tener menores riesgos de tener malos resultados algunos tips que también me parecen nos han mejorado mucho los resultados ahí habíamos resecado ya el tumor en los sectores superiores y este es el surco submamario es desvincular la glándula mamaria de todo el sector inferior pero dejando un colgajo grueso de piel para que no se nos necrose eso es importante también el colgajo de piel es relativamente grueso y lo que logramos de esa forma al desvincularla de los sectores inferiores es un ascenso de la glándula mamaria que favorece entonces corregir la tosis y lo irreabsorbible para cerrar la jareta eso le da mayor estabilidad y este fue el resultado que obtuvimos para una paciente de la que partimos de esta situación y llegamos a esta a mi entender para esta paciente un muy lindo resultado cosmético con un correcto resultado oncológico algo que no les mencioné si ustedes se fijan no tiene cicatriz en la axila perdón eso es porque el round block les permite hacer lo que Benigno Hacea llama cirugía por porto único o bueno básicamente por el mismo patrón en donde están operando la glándula mamaria acceder a la axila quien vea a esta paciente y tenga formación en cirugía encoplástica entiendo yo si bien hay muchas cosas muchas opciones para plantear pero muy probablemente vea una mastoplastia perdón vea una mastoplastia porque la paciente tiene mamas grandes péndulas con una tosis grado 4 3-4 asimétricas con una base mucho más ancha de la mama derecha que de la mama izquierda un tumor que está en el sector social de la mama o sea que no imagino ninguna forma de obtener buenos resultados que no sea a través de alguna cirugía oncoplástica en nuestras manos nuestro primer planteo es una mastoplastia a pedículo posterior inferior en este caso tampoco se me plantea como opción otro pedículo además de con el que me siento más cómodo el póster inferior lo clásico cuando tenemos tumores en sectores superiores es que el pedículo sea justamente inferior acá ven la mamografía de la paciente algunos de los elementos que analizamos sector social mama grande tosis grado 4 asimétrica sobrepeso es una glándula que tiene un componente graso importante eso tenemos que analizarlo también porque sabemos que la posibilidad de necrosis grasa cuando el componente graso es importante es algo mayor pero este es fundamental una paciente motivada que entiende y que necesita ese cambio en el resultado que le queremos ofrecer y obtuvimos ese resultado tuvimos una deficiencia de la rama vertical que con el tiempo fue cerrando entiendo yo tuvimos un muy buen resultado estético después le operamos esta ventración y la paciente se ha mantenido con un buen resultado cosmético con el correr del tiempo sin duda que cuando hablamos de cirugía oncoplástica la mastoplastia terapéutica o mamoplastia no sé bien cuál es el término que utilizan ustedes en Venezuela muy probablemente sea de las cirugías que se realicen con mayor frecuencia la mayoría de las pacientes por lo menos en Uruguay en el río de la plata además de que por una cuestión epidemiológica por la edad en la que esta enfermedad es más frecuente tienen mamas relativamente grandes con una tosis relativamente importante y nuestra incisión para realizar una mastoplastia terapéutica es a través de un patrón de Weiss digo nuestra incisión porque hay otras se puede usar un patrón con una rama vertical única tipo lejur hay otras incisiones para hacer nosotros utilizamos un patrón de Weiss y lo marcamos en forma dinámica en forma dinámica lo que les quiero decir es que si bien hay medidas estándar y uno debería llevar el punto desde la línea medio clavicular o desde la horquilla esternal a unos 19 o 21 centímetros esta circunferencia debería cuando nosotros la cerremos tener entre 45 y 50 milímetros o entre 40 y 50 milímetros la rama vertical tiene que medir entre 55 milímetros entre 5 centímetros y medio 5 centímetros y 7 esta y la rama horizontal ser relativamente paralela claro cuanto más separada la hagamos de la línea medio clavicular la mama se va a estrechar más y va a lograr mayor proyección cuanto más corta sea esta rama la tosis se va a corregir más inicialmente cuando uno comienza el consejo sería que nos vayamos a las medidas que son más seguras ramas más largas quizás más cercanas a los 7 y no a los 5 quizás ir más cerca de los 20 o de los 21 y no de los 19 pero entiendo yo que esto la única forma de adquirirlo es a través de entrenamiento con colegas que tengan experiencia porque he visto formas para diseñar el patrón que son bien personales entonces en una maniobra que busque este punto puede ser solamente por medida puede ser haciendo la clásica maniobra apoyando el dedo mayor en el surco sumamario sabiendo que esta topografía generalmente coincide con el surco sumamario algunos utilizan la unión del tercio superior con los tercios inferiores del brazo que generalmente coincide con el surco sumamario y generalmente coincide esta paciente se ve que la marquea 19 a través de ese patrón de Weiss nosotros podemos resecar tumores que estén dentro del patrón o podemos tunelizar y resecar zonas que estén más alejadas y obviamente siendo clásicos si los tumores están en el sector superior utilizaremos un pedículo inferior y cuando el tumor esté en situaciones de topografía inferior utilizaremos el pedículo superior para mantener la irrigación del complejo de la pezón esta paciente casualmente tenía un tumor multifocal en los cuadrantes externos utilizamos un pedículo inferior clásico simetrizamos la mama contralateral con el mismo pedículo ese es un buen consejo también lo que hagan de un lado intenten hacer del otro para lograr la mejor simetría posible y este fue el resultado que obtuvimos para esta paciente quedamos muy conformes y ella también con el no veo cómo podíamos habernos planteado la conservación mamaria en esta chica joven de 33 años con un tumor multifocal de 4 centímetros más un segundo tumor de casi 15 milímetros en los cuadrantes superiores si no tenemos en el arsenal nuestro la oncoplastia para ofrecérsela esta paciente por tratamiento conservador convencional no se puede lograr indefectiblemente va a ir una mastectomía y nosotros logramos un muy buen resultado cosmético con un pedículo inferior en donde entraría la definición de oncoplastia extrema por el porcentaje de glándula mamaria que tuvimos que resecar en esta chica joven algunos tips nuestros o por lo menos que me gustaría también transmitirles son la base una base de 8 a 10 centímetros les va a asegurar un póster inferior que les va a regar bien el complejo de la pezón sin dificultades inicialmente quizás desepidermizar todo y elegir luego cuánto van a resecar el volumen mamario si ustedes desepidermizan todo la zona problema que vamos a resecar nosotros está acá después el pedículo lo eligen si quieren un pedículo más grande van hasta acá si quieren una más grande pueden conservar todo y subirla ascenderla sin necesidad de resecar los triángulos eso lo van a ir manejando ustedes según el resultado al que quieran llegar lo otro que quería mostrarles perdón es esto uno puede por un patrón de Weiss y con un pedículo inferior de base amplia como este acceder perfectamente a la axila sin necesidad de abordar la axila por otra incisión y realizar un vaciamiento axilar completo de nivel 1 y nivel 2 sin mayores dificultades es una muy buena puerta de entrada otro consejo colgajos gruesos el plano por el que tienen que labrar su patrón de Weiss entiendo yo por lo menos tiene que ser un colgajo grueso eso les va a dar una mejor cobertura y les va a dar un mejor resultado estético no tienen por qué afinarlo el afinarlo como si fuese un plano de mastectomía clásica de esas que hacíamos antes o que yo veía que hacían antes fino les arriesga la vascularización y la vitalidad de la piel si ustedes tienen la posibilidad de ser oncológicos dejando un colgajo grueso porque el tumor es profundo déjense un colgajo grueso porque después la cobertura va a ser mucho mejor no sé que hubiesen hecho ustedes en esta paciente porque admite muchísimas posibilidades para ser resueltas entre ellas la cirugía conservadora clásica porque tiene un volumen importante de glándula mamaria tiene unas mamas grandes con una tosis grado 3 bastante simétricas y un tumor muy pequeño en obra 9 que era un tumor luminal A con una axila negativa para nosotros era una paciente que ofrecía la posibilidad de mejorarle quizás su calidad de vida y así se lo propusimos con una reducción mamaria y una pexia así que le ofrecimos una mastoplastia terapéutica con su simetrización contralateral ella accedió estuvo de acuerdo y le planteamos un pedículo posterior inferior lo cierto es que quien hubiese planteado un superior estricto o un super externo también quizás hubiese podido tener buenos resultados hablábamos con Víctor que esto va mucho de la mano de la escuela en la que uno se formó yo me siento muy cómodo con el pedículo posterior inferior lo aprendí con Eduardo González y el equipo de mastología del ROFO en Buenos Aires y la verdad que voy con ese pedículo casi a todas las cirugías sin ser estricto porque hay que tener la capacidad mental de acomodarse pero lateralizo la base inclusive si es necesario para obtener buenos resultados acá nosotros la lesión era pequeña así que la marcamos con esta guía metálica base ancha como les decía después ustedes pueden resecar acá el triángulo interno y el triángulo externo y afinar un poco más el pedículo y lo mismo que en la otra cirugía el acceso a la axila por ese mismo patrón para realizar el ganglio centinela sin mayores dificultades lo van a encontrar muy fácil este fue el resultado que obtuvimos para esta paciente ella quedó muy contenta nosotros también así que todos felices esta señora yo la la recuerdo siempre primero porque creo que fue de las situaciones más desafiantes que tuve que que afrontar hacer una mastoplastia cuando tenemos que ascender más de 10 o 12 centímetros el complejo de la hora pezón es complejo también la recuerdo a ella porque es una señora joven que en el 2011 si mal no recuerdo la operé el mismo día a ella y a su madre de un cáncer de mama de hecho ustedes ven la secuela de la de la primer cirugía tiene una una resección a nivel de cuadrante super externo era una mama tan grande quedó con un volumen menor y algo de la secuela de la radioterapia bueno también tiene la desviación del complejo de la pezón en forma lateral en aquel momento ella sintió la necesidad de pedir una reducción mamaria yo no tenía los recursos como para ofrecérsela no sabía cómo y en los controles apareció ecográficamente una zona que era un piratel 4B que en la corbiopsi terminó siendo una hiperplasia ductal atípica la paciente quería operarse ella ya tiene su estudio genético quiere conservar sus mamas y entendiendo que es una paciente con la que tenemos muy buena relación y que podíamos explicar y que ella entendiera a qué complicaciones nos exponíamos tratando de lograr una reducción mamaria decidimos afrontarla igual este es el patrón de Weiss que diseñamos para ella con un póster inferior estricto bilateral y ese es el resultado al que pudimos llegar sin dudas que es perfectible quedó con un polo inferior derecho más pronunciado bueno no nos ayuda esta cicatriz medial tampoco esta mama les puedo asegurar que desde el punto de vista del tono y la estructura de los tejidos de radiación hizo que fuera bastante diferente a trabajar sobre esta más de 6 horas de cirugía no me voy a lidiar más de ella pero por suerte tuvimos un resultado entiendo yo más que aceptable y la cuento siempre de la siguiente forma es una chica joven yo la había operado ya de un cáncer de mama ahora la operé de una situación que en la anatomía patológica después terminó siendo un carcinoma de utalinsitu de 3 milímetros ella está muy agradecida conmigo pero la verdad que sus palabras de agradecimiento no son en torno a lo oncológico no sé si logro explicarme utiliza frases como me cambiaste la vida por la situación de su mama y de lo que ella seguramente vivía con mucho pesar y la verdad que eso también me dio mucho aprendizaje raunblock y mastoplastias o mamoplastias les van a solucionar probablemente el 90-95% de sus situaciones como cirujanos para obtener buenos resultados pero también hay otras opciones que nosotros también fuimos explorando fíjense esta señora nosotros la operamos hace relativamente poco tiempo con un tumor de 4 centímetros que ocupaba todo el cuadrante infroexterno de la mama derecha esta paciente ya viene con la deformidad si ustedes ven ya tiene la tracción de los ligamentos de Cooper acá se ve con mayor facilidad un tumor ruminará un lobulillar infiltrante con una extila que era negativa con opciones terapéuticas me acuerdo que las discutimos en un curso quizás hubiesen planteado un pedículo superior a algunos para mí difícilmente por lo menos en mis manos era difícil obtener un resultado cosmético con un pedículo superior o superomedial estricto y la verdad que analizándola si bien entiendo que esto es opinable y tiene unas mamas que son divergentes tiene un volumen mamario para mí adecuado a su contexto corporal no tiene una tosis importante de hecho si la tiene es una tosis grado 1 son unas mamas de tamaño mediano o sea que yo veía una estética relativamente acorde con el resto de su cuerpo no sé si me explico y tampoco si ustedes coincidirán así que no me interesaba estaba más interesado en conservar su estructura corporal no veía tanta necesidad en ofrecerle una mejora entiendo que la mastoplastia le da esa mejora así que me fui por un colgajo de perforantes un colgajo intercostal de perforantes la terminología de este colgajo varía según de donde uno la lea y de que escuela venga porque después aparece la terminología de toracotigástrico o toracolateral básicamente es un colgajo graso y de dermis que está nutrido por las perforantes que son constantes desde los espacios intercostales esto está bastante estudiado si ustedes lo buscan en la bibliografía lo que yo sí encontré leyendo es que mucha gente dice que es más seguro el pedículo medial venir desde acá o sea un toraco epigástrico en la bibliografía que yo por lo menos encontré que después si quieren se las acerco la estabilidad anatómica parece ser más regular en los sectores laterales por lo cual sería un toraco lateral en definitiva ustedes pueden utilizarlo con la piel por si esto hay que resecar piel o pueden desepitalizar esto y utilizarlo como relleno y aportarle el volumen resecado entonces es la combinación de un colgajo toraco epigástrico que va o toraco lateral que va a compensar el volumen más un colgajo de avance porque la incisión y el abordaje es por el surco sumo malo entonces fíjense ustedes que nosotros la abordamos por suma Mario resecamos todo el cuadrante inferoexterno nos fuimos esto es retropesón si ustedes se fijan acá está levantada la aríola tuvimos que resecar hasta la zona del retropesón fue una resección bastante importante yo creo que subestimé que se comportó como lo que era como un lobo brillar pero bueno logramos obtener márgenes quirúrgicos negativos con el pato del Gonzala levantamos el colgajo toraco lateral toraco epigástrico con una base que nutre esto tiene que medir por lo menos 3 centímetros para que sea un largo de 9 4 centímetros les va a dar un largo de 12 para que se hagan una idea o sea que el colgajo si la paciente es gordita tiene un buen relleno y lo colocamos dentro del estuche mamario para compensar el volumen que habíamos resecado y ese fue el resultado que obtuvimos para la paciente a mi entender una muy buena solución por lo menos para esta para esta paciente quedamos muy conformes con el con el resultado que le pudimos dar ahí lo tienen de nuevo prácticamente la estética conservada un poco más de proyección en el polo inferior si la ven de perfil se le nota un poquito la cicatriz pero pero muy muy conformes otra paciente de las que no me voy a olvidar más si bien es reciente es una chica joven 40 años con un tumor multifocal de los cuadrantes cuadrantes super externos sectores laterales mamas pequeñas muy pequeñas sin tosis relativamente asimétricas yo diría que la mama izquierda la mama problema es de menor volumen que la mama sana además de todo el análisis que que podríamos hacer en relación a su enfermedad mamaria era una enfermedad luminala con axila negativa un multifocal esto cuando yo la veo en consulta la paciente había terminado la neoadjuvancia para su cáncer de recto que había sido su motivo de consulta durante la neoadjuvancia que les cuento se hace con con radioterapia a veces cuando cuento a la paciente dependiendo con quien hable no conoce quizás a fondo de cuánto tiempo lleva es un tratamiento que le lleva algún tiempo a la paciente en base a radioterapia sensibilizada con 5 furacil la paciente se descubre o se palpa esta enfermedad en la mama y teníamos entonces una situación totalmente diferente ¿por qué? porque la paciente tenía que ser resuelta desde el punto de vista quirúrgico por nuestro equipo por nosotros tenemos que darle solución a su cáncer de mama y ella que ya tiene bastante mal pronóstico por haber pasado por una neoadjuvancia para su cáncer de recto con una respuesta parcial o sea que le quedó tumor tiene que indefectiblemente ser operada de su cáncer de recto en más o menos un mes de la consulta que yo la estaba viendo un mes y medio a lo sumo dos meses pero yo la tenía que ver y resolver y operar y para mí también operarla sin tener complicaciones o sea yo no le podía retrasar su cirugía del recto por tener complicaciones de su cirugía mamaria digo esto porque probablemente la situación más fácil que a uno se le viene a la cabeza cuando ve este volumen tumoral con esta mamá pequeña es una mastectomía pero una chica joven una mastectomía sin reconstrucción no lo veo como algo muy factible y la verdad que ofrecerle la reconstrucción con posibilidades de que se complique el manejo de eventualmente un implante directo o un expansor teniendo que operarse en tan corto tiempo de su cáncer de recto yo no lo veía como una muy buena solución así que lo que le planteamos fue una mastoplastia lateral o en raqueta desepidizando este sector para evitar la secuela que es la tracción y que el complejo de la presión quede mirándose a la izquierda y el problema era cómo tener volumen y lo que le hicimos fue una lipotransferencia inmediata aspiramos y preparamos la grasa desde el abdomen nosotros utilizamos la decantación no utilizamos ninguna situación ni ningún elemento para aspirar más allá que una cánula de 4 centímetros con jeringa Tumey preparamos la solución luego la pasamos a jeringas más pequeñas y hacemos la inyección en el disco mamario remanente para darle a la paciente y otorgarle el volumen que pensamos y le resecamos más o menos le aportamos a la paciente el doble del volumen que le resecamos y ustedes pueden ver entonces como acá está todo el sector problema del disco mamario de la glándula mamaria resecada el vaciamiento axilar realizado la paciente tenía una axila positiva 1, 2 y 3 tumores multicéntrico como habíamos visto y acá la lipoinyección o la lipotransferencia de grasa esta cánula tiene que ser fina 2 milímetros para que más o menos tengamos buen resultado entiendo yo que logramos un tratamiento conservador correcto desde el punto de vista oncológico hay muchas cosas debatibles acerca del estudio genético esto está centrado en la oncoplastia podemos discutir muchísimo sobre oncología en el caso de ella pero digo cirugía de márgenes realizada basamiento axilar realizado creo que fuimos entonces oncológicamente correctos y tuvimos un resultado cosmético para mí muy bueno acá ya la paciente estaba operada de su cáncer recto y le hicieron una heliostomía de protección esta paciente la operé hace mucho más tiempo y me demuestra a mí mismo la estaba revisando ayer mientras buscaba fotos para la presentación que quería mostrarles hoy cómo las cabezas y el conocimiento va cambiando esta paciente lo que tiene es un tumor en hora 9 muy cerca de la piel era un luminal A con axila negativa si yo mal no recuerdo el conflicto que yo tuve es que yo vi la mastoplastia veía mamas grandes veía mamas tóxicas entendía que el resultado cosmético de ella podía mejorar mucho si podía ofrecerle una mastoplastia pero tuve un enorme conflicto que era que mi patrón de Weiss no podía ser conservado ¿me explico? porque el pilar vertical acá el pilar lateral la rama vertical yo me la tenía que llevar para ser oncológico entonces en aquel momento la opción que encontré como factible fue una mastoplastia lateral o en raqueta algo así y medializar el complejo y tampoco supe entiendo yo sincerándome cómo simetrizar del otro lado porque básicamente desepitelicé y subí el complejo a la pezón pero me quedé sin resecarle volumen mamario así que esta mamá quedó más grande en suma ella quizás tuvo poco impacto negativo para un tumor tan grande desde el punto de vista cosmético probablemente no demostró demasiada desconformidad porque las pacientes oncológicas son nobles en ese sentido entiendo yo no se quejan demasiado pero yo no quedé muy conforme con el resultado hoy le ofrecería esto probablemente esta opción aunque esto está escrito para un tumor interno si esto fuese una mamá derecha que sería una compensación geométrica esta técnica descrita por Regis entiendo yo que estuvo con ustedes no hace demasiado tiempo mostrándoselas les permite entonces hacer una mastoplastia con un patrón de Weiss modificado porque la rama vertical tiene que incluir el efecto de resección así que se prolonga más centímetros hacia abajo y es verdad que queda una cicatriz como el Z pero desde lo que es el contorno y la forma de la paciente les permite la reducción mamaria la proyección y estrechar la mama que entiendo yo le hubiese dado mejor resultado que el que yo pude lograr en aquel momento hay que sentarse a pensar buscar soluciones para la paciente hay que entrenarse estudiar prepararse en cursos hay que relegar tiempo de la familia y lograremos seguramente buenos resultados que nos van a dejar a las pacientes mucho más fuertes entiendo yo desde el punto de vista anímico para lo que afrontan en ese momento y para la sobrevida que les quede después la verdad que es bastante difícil verse al espejo con una secuela de una mastectomía que no fue reconstruida ni que hablar que el tener una cicatriz o una deformidad que te recuerda permanentemente que pasaste que pasaste por un cáncer y a tu entorno que pasaste por un cáncer creo que va en detrimento de la calidad de vida probablemente cuando yo sentí que salía afuera a probar a tratar de mejorar desde el punto de vista oncológico iba con la idea de ver bueno qué se hacía con la axila si estaban con el Z011 si la conservaban por neoyuvancia cómo hacía la axila y me planteaba poca cosa en relación al tratamiento conservador y la verdad que me fui dando cuenta que los resultados que sostenían en otros lugares no eran las que yo obtenía y que había que girar y arrancar para otro lado así que bueno les agradezco estos son mis contactos les agradezco la oportunidad de conversar con ustedes sobre esta temática que particularmente me apasiona las redes que casi todos tenemos hoy para poder difundir nuestros contactos para los que les interese en este canal de YouTube tienen los primeros dos módulos de un curso que es de cirugión coplástica de los que el sábado próximo ya les extiendo la invitación va a ser el tercer módulo sobre mastectomías conservativas y reconstrucción el contacto de LinkedIn y después a través de Víctor seguramente les llegue o si no están en las redes también acá tienen el ID y el password para lo que es este tercer módulo que tendremos el sábado que viene con esta temática que es otro paso más hay que saber hacer buenas mastectomías y la verdad que si nosotros podemos reconstruirlas vamos a tener los mejores resultados seguramente para la paciente excelente Pablo te felicito muy buena conferencia muy listrativa con mucha cantidad de casos y yo creo que por los comentarios que vemos en el chat ha gustado muchísimo excelente excelente doctor Suto de verdad que que me quedo corto en las expectativas definitivamente superadas en creces no estoy seguro si hay mucho mientras Humberto logra ver si hay algunas preguntas en el chat yo rescato algunas cosas hace algunos años la doctora Melissa Crosby del MD Anderson mostraba una foto de un resultado realmente bueno resultado impresionante pero ella a su vez comentaba cosas como que esa foto había detalles que no decían y no decía que la paciente tenía ciertas incomodidades en relación a sintomatología posterior a la cirugía y que de repente desde el punto de vista de radioterapia se incrementaron el comentario lo hago porque una vez más recato cosas que decía al principio de la conferencia en el sentido de que hay defectos o marcas que llegó a hablar que van más allá de las que inclusive podemos ver y hay alteraciones de la forma que no necesariamente se reflejan en una foto de pie o en 45 grados sino que el dinamismo de la mama llega a mostrarse y que son cosas que entonces deberíamos nosotros dentro de nuestra planificación tener presente para entonces poder ofrecerle la paciente una vez más no un tratamiento convencional sino yendo hacia un pensamiento oncoplástico o como nos gusta decir a nosotros a mí particularmente dentro del contexto del equipo oncoplástico entonces eso por ahí lo rescato no sé si tienen algún comentario en relación a eso ya lo acabo de decir ahorita estaba sin audio al inicio Víctor así que no escuché tu introducción pero con la parte final que dijiste totalmente de acuerdo es sencillamente rescatando algo de lo que decía al principio le pregunto algo desde el punto de vista de los resultados hay varias encuestas que sabemos que existen Rescue Rescue 23 otras tantas hace unos años la doctora Dani Veiga Daniela Veiga en Brasil hacía un un paper donde llamaba la atención que dentro de su esquema asumo que también tiene que ver con la idiosincrasia de Brasil pero dentro de su esquema hablaba que tenían mejores resultados desde el punto de vista oncoplástico basados dentro de una de las variables que ese grupo de pacientes utilizaban más trajes de baño que las otras entonces a lo que me refiero con eso es que la diversidad en relación a la subjetividad para buenos o malos resultados bueno tiene donde agarrar y bastante ¿ustedes utilizan alguna encuesta o hay algún patrón que utilicen para medir de manera objetiva resultados en su paciente? Sinceramente estamos en proceso de elaborarlo en forma formal a través del Rescue que seguramente sea el que ustedes manejen que es muy similar al que Benigno ha realizado en la coruña a veces tengo cierto conflicto en si el exigir el resultado al que pretendemos llegar es más propio que de la paciente no sé si comparten esa sensación porque las expectativas a las que a las que entiendo nosotros podemos llegar las sabemos nosotros como médicos y como profesionales y cuanto más estamos interesados en la temática y cuanto más autoexigentes somos vamos levantando la vara ahora la paciente probablemente no tenga tan claro si tiene un cáncer de mama a qué resultado puede llegar ella entonces todo esto está influenciado por la subjetividad que naturalmente tenemos en cuanto al conocimiento de definitiva cuál sería por llamar de alguna forma el estándar cosmético al que podemos llegar también entiendo yo que el proceso puede estar influenciado por cuánto tiempo demoró una paciente en resolverse si tuvo algún problema porque desarrolló algún hematoma cuando se hizo la punción o no entonces cuando van a hacer el cuestionario también no solamente me parece que las respuestas están influenciadas estrictamente por si se sienten mejor o no tan mejor con el resultado cosmético sino cómo se dio el proceso la verdad que hemos tenido estas charlas con otros colegas y uno muestra su mejor resultado estético y esa paciente está quizás menos conforme que otra que uno ve que su resultado estético no fue tan bueno y la paciente está recontra agradecida y vos las ves y decís pero la otra quedó mejor y sin embargo esa paciente no se demuestra tan agradecida ni es más le puede encontrar algún detalle porque algún hilito algún nudo es palpable entonces vos decís bueno después de todo este esfuerzo una cirugía de 4 horas que te moleste que un nudo sea palpable es como que vos decís sí soy yo el que levantó la vara tan arriba soy yo y es difícil pero bueno van cada uno Víctor eso correcto y ya para avanzar con algo de las preguntas una vez más rescato también cómo le damos importancia en el área de la cirugía oncoplástica al componente oncológico porque es algo que recalcó durante toda la conferencia y que una vez más la cirugía oncoplástica va más allá de buenos resultados donde tenemos que también darle su justo lugar e importancia a que es una paciente oncológica no una paciente que necesariamente va a una cirugía netamente estética más allá que nuestro fin como bien lo dijo pueda ser inclusive mejorar la visión estética de la paciente pero debemos darle no desviarnos en lo que es el sentido de tratar a esa paciente desde el punto de vista oncológico no sé si tienes por ahí algunas preguntas Humberto a mí me han llegado algunas Sí, yo tengo por aquí algunas vamos a ver primero esta pregunta es mía hablabas Pablo de una paciente que completabas con lipofiling para poder hacer un poquito de sustitución de volumen necrosis grasa post lipofiling ¿la has tenido? ¿cuánto tiempo esperas para drenar en caso de que se te forme un quiste oleoso y ¿en qué porcentaje lo estás presentando aproximadamente? Estoy haciendo la curva de experiencia y tratando de seleccionar pacientes para poder ir viéndolo estas situaciones que tú estás preguntando la mejor respuesta que te puedo dar es la que siento que me dan mis maestros o sea el resultado que uno tiene en la lipotransferencia está directamente relacionado a la técnica la técnica de realización digo esto porque uno puede leer si es mejor lipoaspirar del abdomen porque la calidad de la grasa sea mejor que la de otro sitio anatómico si hay que enriquecer la grasa o no de cuánto tiene que ser la cánula si hay que dejarla decantar o sea hay que centrifugarla si hay que enriquecerla para transferirla o no o sea como que las variables que uno parece leer para tener un teórico buen resultado vinieran de la mano entre comillas lo tecnológico o lo médico lo que sí entiendo yo es fundamental es el hecho de preparar la grasa y hipotransferirla con una cánula con una cánula que sea un grosor de 2 milímetros y hacerlo como entrecruzado ¿me explico? no rellenar el defecto ni buscar una sustitución de un volumen de grasa en el defecto que creamos sino más bien darle mayor volumen al disco mamario que nosotros dejamos y en múltiples planos convergentes y entrecruzados para de esa forma lograr un mejor resultado el porcentaje de reabsorción también se dice que es muy variable entonces cuánto de lo que hipotransferimos queda o no en la glándula mamaria seguramente depende de la técnica que utilicemos pero más o menos 2 tercios debería quedar por eso en teoría te dicen que aportes más o menos el doble del volumen que resecaste pero es directamente relacionado a la técnica perfecto en tus cirugías cuando vamos a evaluar márgenes ¿esperas a biopsia definitiva o evalúas los márgenes con biopsia intraoperatoria? llevo siempre al patólogo a la sala nunca opero sin no sé cómo se manejan ustedes en Venezuela nunca opero sin corbiopsia o sea no utilizo punción aspiración con la aguja fina desde el preoperatorio o sea siempre opero con una corbiopsia previa porque yo si bien quirúrgicamente en el sentido de márgenes para mí margen aceptable es lo mismo si es luminal si es R2 o es triple negativo no es que reseco más volumen si me es muy importante desde el preoperatorio porque los tumores hoy hasta tumores pequeños que sean R2 o sean triple negativos van por el lado de la neoayudancia entonces primero siempre opero con un diagnóstico concreto y claro desde la corbiopsia siempre opero con el patólogo Gonzala y le pido que me diga si estamos correctos de márgenes o no si estamos próximos amplio en la cirugía exactamente digamos que en ese concepto entra entonces lo que es el equipo oncoplástico porque no solamente quien está operando sino es todo el equipo enterado de qué es lo que está pasando involucrado con la paciente me parece súper interesante otra más por ahí Humberto sí ahora es que están empezando a llegar algunas con respecto y ya que hablábamos de corbiopsia o biopsia por aguja gruesa ¿cuál es la experiencia en cuanto a la siembra tumoral en el sitio de biopsia con aguja gruesa al momento de querer hacer cirugías preservadoras o conservadoras? No tengo conflicto con eso Humberto yo considero que si si la metodología diagnóstica es a través de una corbiopsia no me parece que expongamos a la paciente a un riesgo de siembra por la biopsia no no hemos creído en en esa circunstancia como un riesgo y no la vivo como como un conflicto si es que te estoy entendiendo bien la pregunta de que es que la el método le vaya a sembrar en el trayecto a la paciente exactamente así interpreto yo la pregunta también que siempre en el trayecto de la aguja yo igual yo no tengo tampoco problemas en ese sentido nos pregunta la doctora Saraot colocas clips o marcajes en los lechos tumorales para guiar posteriormente la radioterapia siempre y hay que hay que entender que algunas cosas cambian radicalmente o sea en en nuestro país a veces algunos colegas si no colocaban clip en cirugía conservadora convencional o clásica con una ecografía posterior se fijaban donde estaba el seroma o el lecho de cicatrización y programaban en el boost de la radioterapia en la topografía de ese seroma o de ese lecho de cicatrización la cirugía oncoplástica tenemos que entender que cambia radicalmente o sea uno ve un patrón en piel y no sabe donde estaba el tumor entonces si no nos damos la oportunidad de marcar la topografía del lecho de resección primero nos es muy difícil a nosotros a veces cuando uno operó a la paciente recuerda anatómicamente pero digo si tenemos que volver a ampliar hacer una ampliación de márgenes o una resección porque algún margen quedó escaso siempre tener una marca es muy útil y no hay que hablar para programar la radioterapia y para realizar el boost en cirugía oncoplástica les diría que es imprescindible perfecto nos preguntan por acá y ya después te paso la palabra Víctor ¿cuánto consideras el mínimo en distancia para un margen seguro? Que no toque la tinta exactamente igual puntual exacto puntual perfecto en caso si hemos revisado reducción como hacen ampliación de márgenes ya eso más o menos lo explico por aquí me llega otra pregunta una de las técnicas que más colocó dentro de la exposición y me pareció además realmente acertado es el round block además que es una técnica que para iniciarse en los patrones de cirugía oncoplástica Berín no siempre hace mucha mención a eso es realmente buena pero hay que tener algunas consideraciones una de las preguntas que están haciendo por aquí es toma en cuenta por ejemplo la densidad de la mama teniendo como base que tiene que hacer una gran disección inclusive llegando al sur con su mamario para poder entonces armar bien todo el componente glandular la densidad de la mama es un elemento a considerar cuando uno hace oncoplastia y cuando va a movilizar colgajos glandulares porque el porcentaje de posibilidades de evolucionar a una necrosis grasa es más importante si estamos con una mama que tenga una sustitución adiposa muy importante pero sobre todo entiendo yo que es cuando uno desvincula el disco mamario de la aponeurosis del pectoral mayor para lograr un colgajo que rellene el defecto anatómico o movilice para corregir el defecto de resección o sea en mastoplastias por ejemplo me parece que esa situación es un poco más riesgosa el round block la verdad que la movilización que yo siento que hacemos es en relación al disco mamario para cerrar el defecto de la resección del nódulo si uno imagina acá en Uruguay las pizzas que nos pizzas nosotros son cuadradas pero imagínense una pizza redonda como las de Italia si uno la corta en porciones yo lo que les aconsejaría es que hicieran el patrón de resección del tumor en la glándula mamaria cortándolo como si fuese una pizza y cerrándolo así desvinculan un poco de la aponeurosis y lo cierran en ese sentido no desde superior a inferior porque eso inclusive les puede arrastrar la glándula y les puede generar mayor defecto entonces la desvinculación que después yo intenté mostrarles que me parece que ayuda a que la glándula suba y si ustedes marcaron el patrón en piel si lo marcan como circunferencial pero tratando de ascender el complejo en la pezón la desvinculación que yo les mostraba es del estuche de piel para lograr que cuando la glándula suba no les traccione la piel y el surco es un mamario y les quede traccionado con un defecto estético pero no tiene gran movilización me parece a mí más allá del relleno del defecto del sitio de resección como si tiene una mastoplastia quizás con unos complejos que estén a los 28 o 30 centímetros o los colgajos locales y el porcentaje de complicación con necrosis grasa si la paciente tiene una sustitución adiposa importante es a considerar no sé si cambiaría la técnica igual porque hay que sumar otras cosas o sea fuma no fuma es diabética no es diabética digo tiene sustitución grasa pero además tiene obesidad mórbida no la tiene es como el conjunto por un hecho solo aislado uno no va a tomar una decisión es el conjunto como decía Víctor hoy es la sumatoria de todas las cosas las que tiene que ser analizada tú tienes tú tienes algo más yo para finalizar porque ya estamos pasados de la hora y el doctor Chuto tiene actividades familiares pendientes quisiera ya para finalizar al menos en mi caso una vez más no sé si tú tienes preguntas por ahí pero también rescatar y agradecer que nos haya paseado por el proceso también de decisión en los casos que nos mostró no siempre lo vemos sencillamente vemos generalmente localización antes después pero el pasarnos por el proceso de decisión de ciertos patrones aunado a la explicación del caso clínico de verdad que me pareció excelente donde además podemos como cirujanos llevar de la mano los deseos de la paciente con su necesidad oncológica y muy probablemente tener un punto de encuentro de verdad que fue realmente aleccionador y muy bueno gracias Humberto ¿algo más? No para aquí nada más el tiempo es inexorable y es un dictador no lo soy yo como coordinador administrativo es el tiempo así que a mí no me echen la culpa y ya para culminar entonces les voy a agradecer a todos por haber venido a este excelente webinar además como dijo Víctor antes Pablo creo que superó todas las expectativas que teníamos con esta experiencia gracias gracias al patrocinio del Instituto Venezolano de Mastología por habernos prestado la plataforma para poder realizar el evento y los invitamos ya desde una vez al próximo webinar que será el 17 de octubre a las 10 de la mañana hora Venezuela con el doctor Manuel Algarra jefe de oncología radioterápica del Hospital del Mar en Barcelona tendremos como comentarista a la doctora Sara Ott desde Caracas y estará coordinado de nuevo desde el punto de vista docente por el doctor Víctor Acosta Marín y de mi parte como coordinador técnico el webinar será acerca de radioterapia en cáncer de mama en tiempo de SARS-CoV-2 que nos ha dejado y que hemos aprendido entonces si el doctor tiene algunas palabras ya para finalizar si simplemente de nuevo extenderles el agradecimiento contento de poder sentir que hago por ustedes lo mismo que muchos colegas hacen por mí que es simplemente compartir el conocimiento y la verdad que por ahí una vez escuché que de las pocas riquezas que aumentan cuando uno las comparte cuando las reparte justamente el conocimiento es una de ellas así que contento con eso excelente muchísimas gracias al doctor Chuto desde el punto desde el nombre de la sociedad venezolana de mastología los doctores Víctor Acosta y mi persona en nombre de toda la junta directiva encabezada por el doctor Jorge Pérez les damos las gracias a todos por haber participado el día de hoy con nosotros deseando feliz fin de semana y los esperamos el próximo webinar en octubre feliz fin de semana para todos muchas gracias a todos hasta luego chau chau Gracias por ver el video.